Bienvenidos en el 2019 al glorioso IFRAG. Nuestra misión es ser un colegio privado, mixto, laico, que le ofrece a sus hijos vivir valores como la honestidad, la integridad, la puntualidad. Esos valores los practicamos conjuntamente con toda la comunidad educativa para que sus hijos vivan en una segunda familia en donde les brindamos la oportunidad de formarlos como profesionales para que ellos puedan ir a la universidad. ¡Militarios, hermanos, para dormir con la familia!